Buen día para entrenar. Hoy un día genial para entrenar. Muy buen día para entrenar. ¿Cómo estás? Perfecto. De hecho, es un día tan especial que tenéis algo especial, muy especial. A ver, Amar, ¿qué es para ti especial? Hoy vais a tener a alguien especial que va a entrenar con vosotros, que sois especiales. ¿Qué os parece? ¿Alguien más? Alguien más. Y lo tenéis por ahí delante. Ya lo veo. ¿Quién es ese? Este es... Os lo voy a presentar. Venid conmigo. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Yo también me he quedado alucinado como tú, ¿no? Pero Joan, portero del Mallorca, portero de la Sub-19 selección española y portero de las Islas en el futuro con el Mallorca de primer equipo. Ya te lo digo yo. Hoy tenéis el día bueno y especial para entrenar. Muy buenas, jefes. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Reiko. Hoy estamos, como veis, con muchos invitados. Omar. ¿Cómo estás? Mi entrenador de porteros. Aquí. Gaspar, portero de la Academia Guardianes. ¿Cómo estás? Está bien. Y Pere Joan, que pensáis que no lo conocía, claro que sí. Portero del Mallorca, Selección Sub-19, futuro portero del Mallorca. Y Omar, ¿qué vamos a hacer hoy? Dilo tú, que es muy sencillo. Hoy vamos a hacer de todo, de todo y mucho. Vamos a hacer un entreno de porteros. Ya sabéis que mi sueño es llegar a ser futbolista profesional. Estamos aquí con el mejor para eso. Y tenemos aquí un invitado de lujo que va a experimentar cómo se entera en la Academia Guardianes, que luego, al final del vídeo, os va a decir su experiencia y sin más dilación. ¿Estamos listos? Sí, estamos. Pues empezamos. ¡Vamos! Bueno, llegamos a la primera prueba. La prueba definitiva. Pégale al muñeco, que vote y vote. Y os voy a decir quién va a votar. El muñeco, el que vas a pasar a la portería. Con tres acciones. Tres acciones de las buenas. Unas al cierre. Dos, a un rechace. Nos tiran al lado contrario. Y vuelo y voto como voto. Y una tercera, vendrá un compañero frontal y nos trutará directamente a cualquier lado de la portería. Y ahí es donde mi muñeco vota y vota. Me toca a mí primero, que soy el veterano. Y ya veis, hoy se viene un vídeo cañerito de estos que os gustan. ¡Sale! ¡Aguanto ahí! ¡Aguanto, aguanto! ¡Cierre! ¡Una! ¡Aguanto! ¡Espera, espera! ¡Dos! ¡Meno, espera! ¡Sale! ¡Buenas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, nene! ¡Quién da! ¡El taco! Llévate la casita firmada. A ver qué tal te sienta. Tranquilo que luego me toca a mí chutar. Aquí es donde las dan las tomas. No llega. Le faltan fuerzas. No llega. No llega. Aún me falta algo más. ¡Sale! ¡Aguanto, aguanto, aguanto, aguanto! ¡Bueno! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Buena! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Buena! ¡Llego! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Qué daño, hija! Ahora ha dicho que se ha cabreado y lo va a hacer mejor todavía. Lo había dicho, ¿eh? Donde las dan las toman. Lo siento. El míster que habla mucho, pero es que no me va a meter ni más. ¡Enfócalo, enfócalo! Ahora debemos. De estos cinco balones no entra ninguno, me has dicho, ¿no? ¿Me lo confirmas? ¡Sale! ¡Astrenación! ¡Buoh! ¡La larga! ¡Uh! ¡Uno! ¡Dada! ¡Buah! ¡Bara! ¡Tirala, tirala! ¡Umut! ¿Donde ha estado? Huff! ¡Ha habido una chiquita por aquí! ¡Wow! ¡Vale, aguanta Nene! ¡Aguanta, aguanta! ¡U effect! ¡Ooo! ¡Bara! El final, buena, sale. Ahí esta. Dale. Llegó. Buenas. Mantente llegó. Un. Dos. ¡Uh! Eso si, de mecanadita. Ahora si, esto, 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 esto. Ahora si. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo ha ido? Bien, la cosita ha sido buena, sensaciones? Buenas, buen entreno. Estamos de puntitas. Bien, entonces nos quedan más cositas por hacer todavía, hombre. Esto es solo el primer plato para digerir bien y ver cómo funcionan nuestras pilas. ¿Sí? Estamos listos. Pues nos vamos a la próxima. Vamos. Vamos a la próxima. Bueno, llegamos a la segunda prueba. Esta prueba es aparta los mosquitos que vienen los golitos. Es sencillita. Entran, sobre todo, la prueba viene en reacción. Una, vamos a tener una cantidad de pelotas de tenis que nos van a venir por detrás. Y luego vendrá la reacción, velocidad rápida, al máximo, que uno de los compañeros nos va a tirar. Un balón rápido para intentar que no se meta o se incorpore el balón dentro de la portería. Que no haya golito, ¿no? Que no haya golito, sino que el mosquito va a parto poquito, poquito. ¡Pu! Estoy preparadísimo. Estoy preparadísimo. ¿Cuántas pelotas tenis son? Sí. Pues ninguna va a entrar. Sí, estamos. ¡Para! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Sí! ¡Buena! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vale! ¡Sí! ¡Buena! 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 ¡Bu! ¡Han hecho el amigo, eh! ¡Bien! Mi propio canal se compinta a los puerteritos, eh. Así va el rollo, eh. ¡Atrás! Vamos a darle caña al jovencito. ¡Estamos! ¡Sale! ¡U! 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 ¡Fú, fú, fú, fú! ¡Ahí has cajo, te ha cajo! Los mosquitos entran bonitos, bonitos, 6 y 6 centra se absorbió Estamos Vámonos ahí Sale Sale Has hecho el tiqui 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 No he visto el tiqui 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 Ya lo sabemos empieza la sesión Gaspi ha ido con el cuchillo esto es un gato vamos buenísima quiero presentaros a Gaspar que no ha hablado mucho está calladito porque está un poco nervioso es portero de la academia que es esto de la academia guardianes Gaspar que mejor tu que llevas desde que empezamos hace 3 años para los porteros y porteras que sepan lo que es y lo que hacemos vale pues muchas gracias primero por la invitación y todo y pues yo con todo el tiempo que llevo en la academia con vosotros puedo decir que es una gran familia de todos los porteros que como sabéis somos los raros del fútbol pero que somos todos una familia muy junta y eso es y se trata de eso la academia de juntarnos todos juntar fuerzas y mejorar cada día y llegar a lo más alto eso es aparte de lo que has dicho también en pasarnoslo muy bien que al final los entrenos de porteros son algo totalmente diferente a lo que son los entrenos con el equipo los que seáis porteros lo sabéis y que sepáis que en este vídeo queremos anunciar algo muy especial con la academia Gaspar creo que te vas a enterar tú ahora de lo que vamos a hacer porque teníamos la academia llena desde hace 3 años con muy poquitas plazas un día de entrenamiento y si sois de Mallorca tenéis muchísima suerte porque Gaspar ampliamos a un segundo día de entrenamiento vamos a dar ese pasito para profesionalizar la academia habrá dos días de entrenamiento para abrir más plazas para que más porteros puedan venir a entrenar con nosotros y que sepáis que nuestra página web que está recién estrenada tendréis toda la información todo lo que hacemos porque Gaspar aparte de entrenar nos divertimos mucho tú lo has dicho es una gran familia no sólo venir a entrenar sino que sea como una comunidad de porteros y los que no seas de Mallorca tranquilos porque tenemos nuestro canal de Youtube propio nuestra cuenta de Instagram que subimos un montón de contenido y que les dirías a la gente que se lo está pensando que nada que talláis el paso adelante porque es verdad que somos una familia pero es como salir de tu propio espacio de si tienes un mal día venir aquí a entrenar y te olvidas de todo y llegas a casa como nuevo eso es, pues nada, una relación seguimos con el vídeo llegamos a la tercera y penúltima prueba las sandías rodadoras que vuelan aquí y ahora se trata muy sencillo balones que nos vendrán directamente desde arriba en volea entre dos compañeros tendrán que ir a buscar los balones aéreos mientras un tercero estará empeñándole un poquito a los dos compañeros para intentar no poder coger las sandías sandías rotadoras vamos a hacer una cosa para meterle un poco de picantoni al asunto el que no la coja cinco flexiones el que gana, el que la coge es el que sigue aquí en pie si ninguno de las dos la coge cinco abdominales de estar así que son dos, tres, cuatro y cinco mira ya he hecho una porque estoy aquí y metemos un poquito de cañita no? perfecto cuando quieras oh gracias cinco flexiones y cambio vamos bien regalito mas gracias eh dos, tres, cuatro, cinco vamos alla oh oh ah salgo yo que soy el viejo una mas oh eso que es los dos los dos hay nivel aquí hay nivel aquí si ojito eh sandías que mueva oh happy flexiones buena segunda sandía mas arriba vaya regalito le haces va a la porteria viene todo el dierto, las barras, juega todo el portero, la virgen madre mia, vaya regalito eh dale ahí fíjala oh los dos veo que no vas a coger me voy a coger una vida con estos dos no coges una eh opa ahora que y mide un 80 y esto mide en dos metros eh vamos me ha gustado me ha gustado ahora viene algo bueno a ver si la pillas tambien esta los dos los dos si no lo coges no lo coges tu ahí viene oh que buena los dos los dos dos últimos patones eh ahí va ay no casi cuatro cuatro cinco vea que es una mas de regalo y otra una mas en la buena esa es la sandía buena fuera 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 la bola no vale que se ve una se ve una mas la buena oh arriba la bolita la bolita me ha hecho de muro A ver quién de los tres es el que al final aguanta los abdominales. ¿Quién es el rey? ¡Que buena! ¡Mira lo que le ha cogido al final! ¡Mira quién le ha cogido! Oye, este pensaba que iba a ser la prueba que menos cansa y resulta ser que es la que más cansa. Vaya, eh. Muy bien. Esto es lo que pasa cuando preparas las pruebas y no sabes cómo va a salir. Esto lo pasa en un partido... Tengo césped, ¿no? Seguimos, cabales. Esto es Guardianes. Bueno, con permiso, Omar. Hemos acabado el entreno. Estamos ya muy calentitos. Bien, bien, bien. Y para acabar, ya que estamos en YouTube, he preparado un retito así de los que habéis visto vosotros en mi canal. Esto se llama el tiroteo a discreción. Ojo, porque al que le metan más goles le vamos a hacer un culé. ¿Vale? Me gusta. O sea, que aquí va a haber tiroteo a discreción. Seis chutes, o sea, dos cada uno y al que le metan más goles un culé para acabar. ¿Cómo lo veis? Me gusta, eh. ¿Esto lo hacéis en Mallorca o qué? Me gusta. Pues en la academia lo hacemos. ¡Bienvenido! Acabamos el reto con una de mis pruebas favoritas, chutes, que sé que es sencillo para toda la familia. Tenemos aquí dos porterazos, pero ya sabéis que esto es mi terreno y no pienso poner el culito. ¡Vamos! Cuando quieras, pollito. Si la pillas, agárrala y llévame la casa. ¡Ahí la tienes! ¡Ahí la tienes! ¡Vale, dale, dale, sigue! ¡Vale! ¡Yo quiero participar en esta! ¡Sigue, sigue! ¡Buscalá, papá! ¡Ahí está! ¡Te la he regalado! ¡Venga! ¡Bien, bien! ¡La última! ¡No me vení! Y ahora, tengo que chutar Esto es lo que pasa, vienen los abuelitos como este y al final en la jugadita Pua, 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 pua ¿Cómo estás? Te voy Pa! Hostia Jamal, yo te le meto, yo le meto gol Dale, dale, dale Ah, que mal Que mal Vamos Un golito, un golito, vamos Mira, mira, me lo he bajado Ay, 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 son bonitos, son bonitos No, me cag*** Pero Johan, confío en té, Tillo, confío en ti Esto es lo bueno que tiene el entrenador de porteros, que sabe donde tiene que tirar a sus porteros ¿Cómo lo sabe? Vale, lo mismo, son 6 balones, ningún gol Hay que ser así los porteros, hay que ser valientes, abajo, regalito bueno, tranquilo, yo le marco gol, yo le marco gol, vaya regalo, pagasti vamos, te creo la suerte, todo depende de este chute, tengo que marcarlo, pero sé donde marcarlo, nos basta, a los entrenadores de portero nos basta, ahí viene, mira ahí, a ver esta No la ha visto ni pasar Triple, triple, esperate, esto no lo había pensado, no lo había pensado, esto, 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 como se hace el desempate Omar Oye, que la gente sepa que esto lo hacemos para acabar el vídeo y haya un ganador, pero en verdad hemos ganado nosotros, somos un equipo, esto lo hacemos por los suscriptores Uno, dos y tres, no falla, van directos Ahí va eh, el primero Uno ¡Goooo! 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 Todo lo que hacemos con los porteros, arriba a la derecha tenéis nuestro web Omar, aquí arriba que está, recién estrenadita Y aquí abajo, pero Joan, tienen mi canal para que se suscriban, diles que se suscriban aquí abajo Hay que suscribirse Eso es, buenos vídeos Eso es, y aquí, aquí abajo Omar, debajo de Omar, tenéis uno de los mejores vídeos de Youtube que Youtube recomienda para vosotros Nos vemos en el próximo vídeo ¡Pa! 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 ¡Pa!